Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que hayan pasado una muy linda semana, realmente lo deseo de corazón Bueno, y creo que no tengo que explicarles los que les traigo hoy, ya lo vieron en el título Creo que sí les voy a contar, acá estoy con mi bolsita Que los productos estos de abón me los regaló mi hermana, ella vende productos Y se ve que compra o no sé, pero a mí me encanta porque me regaló un montón de cosas De abón Y sí, de abón, me regaló un montón de cosas y bueno, acá vine a mostrárselos a ustedes Cualquier cosa, si necesitan a alguien en capital, ahí tienen una revendedora Hello gente, muy cosita de mamá Bueno y no vamos a hablar tanto, vamos a empezar, espero que les gusten los productos tanto así como me gustaron a mí Vamos a ver qué encontramos primero Que no sé por qué los pongo en esta bolsita de súper pescado Sin mirar, a ver, sin mirar, bueno En primer lugar lo que tengo es una mascarilla, porque me siguen las mascarillas Mascarilla para prevenir puntos negros de clear skin Clear skin Si alguien lo probó, por favor que me diga si está bueno o no está bueno Quiero, me encanta que me comenten y me enseñen y me digan No son productos nuevos, son productos que ya de la línea de abón Bueno, tenemos la solution clean Esta, la de abón de solution clean Ligué otra, está muy buena esta mascarilla La probé, la tengo en un video ahí que se los voy a dejar por acá Genial Esta, sí, esta es espectacular Así que ahora tengo otra Muy buena mascarilla Después lo que tenemos, oh, mirá Tenemos una base de, una base cremosa traslúcida De color trend, de la línea juvenil de abón Y Este es el color Es en un sub Es, ay que rico color Es en un, por qué costumbre que tengo de oler las cosas Dios mío, un día me voy a llevar un chasco Está rico Eh, está rico Tiene un subtono rosa No sé si me va a ir, pero está bueno para mezclarlo y todo Así que me gusta Bueno, y esta dice que es una base translúcida No sé el tono Eh, no sé Vamos a ver, si no es mi tono La mezclaré con otra o haré muchas cosas con ella A ver ¿Qué más tengo? Ah, tengo acá también un corrector En el tono no lo veo Si lo encuentro, si lo digo ahí Este corrector a mí me encantó Me gustó mucho Lo único que siempre vi Yo tenía uno más clarito Como que se me derretía Eh, este tipo de corrector Este corrector a mí me gusta mucho Eh, no sé si tendrá el tono este, está bueno Pero me parece que sí Eh, gracias Vivi Gracias hermana Porque ese es el corrector que a mí me gustaba Mucho Acá tenemos un sombra para ojos O para párpados Dice sombra para Olives Sombra para párpados De Avon True De Avon True Color Espero que vean este video Y dale al like Dale al like Eh Así Avon True Cuando tengo ayudante se me dispersa la cosa Es un dúo Y Ah, qué lindo El En tono negro El blanco tiene El blanco tiene como un micro shimmer A ver Uh, me encanta El blanco tranquilamente sirve Acabo de meter el negro arriba del blanco No, yo soy única Bueno, el blanco es como un iluminador Eh, está A ver, vamos a usar esto Ah, me encantó Pero Tenía que haber puesto Bien El pigmento es súper lindo El blanco Muy bueno Muy, muy bueno Vamos a ver qué hacemos con este color Qué maquillaje nos podemos hacer Pero por lo pronto Me encantó Me encantó Vamos a hacer el swatch del negro Este blanco Guapa Mmm Mmm Es carbón prácticamente Y el blanco es como un iluminador Y ahí tienen el negro No sé si se ve bien A ver Y el negro Pigmenta Por favor Pigmenta como los dioses Esto sería un difuminado Eh Observen Ya Me interesa mucho esta Está bueno Muy bueno, eh Muy buena La verdad que yo no le tenía mucha fe A las sombras de Abón Porque tengo unas que no son muy pigmentadas Pero Wow Esta sí me gustó mucho Me encantó Me encantó Seguimos Eh ¿Esto qué es? Ah Esta es bien acolada Es de Yosei 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 Crema para manos y cuerpo De Vanilla Vanilla Este es infiltrado Este no es de Abón Pero Se ve interesante Después Ah Después Esta Esta BB Cream Que la probé Es de Añu Añu De BB Cream 10 el 1 Dice Esta me encanta Esta la probé No es mucho el tono De mi color No es el color Pero Pero Me encantó Porque te deja todo como aterciopelada Está muy buena Eh Lleva tiempo en el mercado En la línea de Abón Esto Y está muy buena Me encantó Igual Después tenemos Eh Ah Estas bases de color Tren No sé chicas Si ustedes los probaron Chicas Chicos Los probaron Cuéntenme Porque yo estoy feliz Que tengo Un montón Ahora Son como demasiadas Para mi Pero bueno Voy a probarlas A ver si me sirven Bienvenidas sean Mi hija quiere que meta la mano Y haga como que Surprise Y acá me dio Un labial Nunca puedo saber De qué línea es De Mmm Que dice 150 No sé Qué Es esto que tiene La tapita transparente Acá arriba Obvio Que ya lo usé Acá dice Abón Yo ya lo usé Por eso está así A mí me encantó No sé Es como Como el que tengo puesto Pero Diferente El que tengo puesto Es el de Baolichi Sí Y ese más oscuro Está bueno este Mmm Lindo Obviamente Esos son cremosos Y estos transfieren Y Oh Un labial Todos queremos Tener una hermana Así de generosa Este me lo regaló Gladys Es un delineador De color Tren Que está muy lindo Me gusta Lo usé Yo para la línea Del agua Es como Un crayón No es un tono Negro Negro Es como un tono Gris Ah Es azul Marino Ah Y después Me regaló También La skin So 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 Después También Me regaló Las tiritas Para depilar El rostro Están buenas Estas Están buenas Para llevar En la cartera Y Son estas Tiritas Que vos lo que tenés Que hacer Es calentarlas Entre las manos Así Y después Lo abrís Y te lo aplicás Que sirven Para zafar Sirven para zafar Qué lindo Está bueno Para llevar Viajes Muy bueno Acá Tenemos De la línea Mark Tenemos Un Delineador Delineador Líquido Para ojos De larga Duración Vamos a ver Uy Estos me encantan Me encantan Los pincelitos Tiene Es rígido El pincel No No sé Si es rígido Es Al tiempo Se Me gusta Está bueno Este Me parece Que Vamos a ver A ver Si se seca O no Ligue De color Trend Estos labiales En lápiz Que son cremosos Que yo los probé Y están lindos Lo que sí Están súper prácticos Ah Y este tiene un color Muy bonito Además Me encanta Que vengan En este En este En este tipo De empaque El labial Me parece que está bueno Además como que te da Más precisión No es un delineador De labios Es un labial Eso sí que no lo extrañaba Cuando estaba lejos Esto me encanta Me encanta Porque uno puede tener Con más precisión El trazo Del labio Y dibujarlo Perfectamente Bueno Y por último Por último Por último Tengo este cuarteto De Mark Mark Oh Mark Gracias Mark Estos son los colores Y le vamos a hacer El swatch Este es el que Sé que se la El espejo Es re lindo Una muy buena Definición Tiene Tanto que me di cuenta Que tengo mal pintado Los labios Ese lápiz Me va a servir Bueno Voy a hacer El swatch Che Esa pintura negra De la anterior No sé Es re dura No se sale Ni el del dedo Vamos a hacer Del primero Este doradito Vamos a ir En un círculo Todo son Con shimmer Bueno No son colores Que se puedan llegar A ver mucho Acá Ojo Estos deberían De pigmentar bien Porque tienen Son brillosos Pero Este es color Muy Acá les dejo Para que vean Bien los colores Este es el que Yo decía Que tenía Como una especie De brillito Y lo que voy a hacer Es lo voy a pasar A ver Primero Por acá Ven Ahí pueden llegar A ver Que no tiene Mucho color Pero No sé Me gusta Me gusta Igual Es como un iluminador Es raro Este doradito Ese es re Contra Intenso Me gusta Ese Este que no No se ve Este Es el que yo dije Bueno y esto es todo Lo que quería mostrarles La verdad que son Unos productos Muy lindos Son un montón Para mi La verdad es que Que te regalen esto Gracias Vivi De verdad Vamos a estar probando Algunas cositas Por Instagram Para hacer Unos cortos Que a veces No merita Un video Entero Bueno Déjenme dicho En los comentarios Que productos De estos Han probado Y como les fue A ver A mi me gusta mucho Recibir sus comentarios Y para aprender También de ustedes Bueno Espero que les haya gustado Si tienen ganas De que pruebe algo En especial Me avisan Les mando Un fuerte abrazo Les deseo Una muy muy linda semana No se olviden De soñar Créense metas Traten de cumplirlas Que así la vida Se hace muchísimo Más interesante No caigan en la rutina Que la vida Tiene mucho mucho que la dar Les mando un beso Muy muy grande Nos vemos En el próximo video Bye Bye Suscríbanse al canal Salud Adiós Adiós